Esto dijo Oliver, el campeón nacional viene directamente de San Sebastián de los Reyes, Gonzalo Escobar en el flanco Pepi de Amarillo, el campeón nacional Felipe Vargas en la patana de azul, el campeón nacional Javier Moreno en el coplerito doble hedero, y el campeón nacional José Antonio Otero en Misugarca con el chaleco verde en la Minga Coladores. Turno de uno de los homenajeados y el defensor de esta categoría, homenajeamos a Gonzalo y el defensor es Javier Moreno, Bratúntaro y Sabino, azul, 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 el campeón nacional José Felipe Vargas directamente del astillo, en patana del tipo, hacia alto Pondelamenga se fue y venga pie otra vez, ando, busca por aquel lado, el del medio, el campeón nacional directamente de San Sebastián de los Reyes, Gonzalo la Rampla Escobar en el indetenible flanco Pepi, se levanta el toro, la Rampla se lo llevó, el que toda su vida se le ha entregado el estado guarico se fue, y venga pie otra vez, cánteselo, azul, 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 el campeón nacional Felipe Vargas, que clase de salvajada señoras y señores, con el guante al revés, en la patana del tipo, todo lo que se agila, todo lo que se viene, interesante este recoleo, José Felipe Vargas, coleador de atrás, Javier Moreno y Gonzalo, por la estaranquera se fue, y venga pie otra vez, toro solo, mosca, el de arriba, verde, verde, de arriba, verde, de arriba, el campeón nacional José Antonio Otero, en mi sugarcar, hacia el corral de la Menga se lo llevó, hacia el corral de la Menga se fue, y por la estaranquera se va, y el toro se le cayó, amarillo, 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 el campeón nacional Gonzalo la Rampla Escobar, apodado Dominic Toleto, en el buenazo Flaco Fepe, el homenajeado de este vigésimo aniversario, de la página más importante, de la triple dobleto, loscoledos.com, hoy estamos celebrando por todo lo alto, otro aniversario más de la página número uno del colo venezolano, dos minutos, con la presencia de más de 60 campeones en la arena, si agila el toro, si agila el toro, caminando el toro, por la estaranquera Gonzalo se lo enrolló, el hombre de las mil coleadas por la estaranquera, se le empezó, y venga pie otra vez, mosca, pendiente, azul, 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 el campeón nacional José Felipe Verga, empatana del tipo, de los tipos, qué buen turno, estamos presenciando, estamos disfrutando hoy acá en la Canedón, la toro que se va caminando lentamente, hacia el tapón de la manga se lo llevó, por la estaranquera se fue, y venga pie otra vez, hondo, verde, verde, el de Anzuateguín, verde, el campeón nacional José Antonio Otero, un minuto, pasado, Misugarka, Cargol, directamente desde Anzuateguín, Estado Lara, el campeón nacional José Antonio Otero, Misugarka, de Cargol, se agila el toro, caminando el toro, caminando el toro, toro que se viene caminando lentamente de los correos para el centro, por la estaranquera José Antonio Otero se lo enrolló, 30 segundos, José Antonio Otero se fue, y el toro se le cayó, azul primero, azul primero, fuerte, duro, bajo y agresivo, el campeón nacional José Felipe Verga, en la patina con el toro, estamos disfrutando de esta extraordinaria ganadería, ganadería JMG, de Juan Miguel González, girando coledores, girando coledores, tiempo vencido Felipe, tiempo vencido,